Theodore llevaba casado tres años en el momento de su desaparición y tenía una hija pequeña. Sirvió en la guerra de Vietnam y cuando desapareció trabajaba como subcontratista. Fue visto por última vez en Somberg, Minnesota, a las 11 pm el 3 de abril de 1982. Se dirigía a recoger a su esposa a la casa de su hermana. Se detuvo en la casa de una pareja de ancianos para pedir direcciones. Más tarde se encontró su auto estrellado contra un árbol pequeño en el condado rural de Swift. No había señales de él en el lugar del accidente. Las autoridades creen que se golpeó la cabeza contra el parabrisas y podría haber sufrido lesiones. Su familia cree que puede estar sufriendo de amnesia y puede estar usando un nombre falso.